Música Les doy la bienvenida a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy Benjamil Martínez Navarro y los acompañaré en esta sesión. En esta sesión se resolverán problemas para dar sentido y significado al cálculo del volumen de cilindros rectos. Los materiales que se requieren son dos hojas que ya no utilicen, su cuaderno de matemáticas y lápiz. Les sugiero participar activamente, anotar las ideas principales del tema y las dudas que surjan. Para comenzar, leamos el siguiente problema. Para construir dos dulceros se requieren dos tubos. Para armar los tubos se tienen dos láminas de cartulina en forma rectangular de 35.6 cm de largo por 20 cm de ancho. Uno de los tubos se construye al pegar los lados más cortos de una de las láminas rectangulares. El otro tubo se construye al pegar los lados más largos de la otra lámina rectangular. ¿Cuál de los dos tubos ocupa mayor espacio? En casa, tomen las dos hojas que ya no utilizan y construyan los dos tubos como se instruye en el problema. Pueden ocupar hojas con diferente tamaño del que se indica en el problema, aunque es importante que esas dos hojas sean rectangulares e iguales entre sí. La construcción es para que experimenten y piensen en la resolución del problema. Tomen un momento para construir los dos tubos. Observen los tubos que construyeron y piensen en una respuesta. Continuamos con la resolución de esta situación. En una clase, al preguntarle a las y los estudiantes, se dieron respuestas distintas al problema. Allá en casa, analicen cada una y elijan la que consideren correcta. El equipo 1 mencionó que los dos tubos estaban hechos con rectángulos de las mismas medidas y que, por tanto, ambos tubos debían ocupar el mismo espacio. El equipo 2 construyó los tubos y, al observarlos, se dio cuenta de que uno era más alto que el otro. Con base en esta observación, concluyó que el tubo más alto debía ocupar mayor espacio. El equipo 3 construyó los tubos y, para cada uno, tomó la medida de su altura. Luego, calculó el área de la base de cada tubo. Después de algunos cálculos, concluyó que el tubo más bajo ocupa mayor espacio. Anoten en su cuaderno la opción que consideren correcta y justifiquen su respuesta. Para llegar a un acuerdo, primero reflexionen sobre lo siguiente. ¿Qué forma geométrica tienen los tubos construidos con las láminas de cartulina? ¿A qué concepto físico y matemático hace referencia el espacio que ocupa un cuerpo? Observen que cada cuerpo que construyeron tiene una superficie curva definida por la hoja. Si se colocaran tapas al tubo, serían dos círculos iguales y paralelos entre sí, que conformarían las bases del cuerpo. Si se mide la distancia perpendicular entre esas bases, se obtendría la medida de la altura. A los cuerpos con esas características se les llama cilindros rectos. El espacio que ocupa un cuerpo hace referencia al concepto de volumen. Con base en estas reflexiones, se puede proponer que, para resolver el problema de los tubos, una opción consiste en considerar a los tubos como cilindros rectos, calcular el valor de su volumen y comparar esos valores. Ahora bien, si se requiere calcular el volumen de cilindros rectos, cabe preguntarse, ¿de qué depende el volumen de un cilindro recto? Regresen a las respuestas que dieron los equipos. El equipo 1 únicamente tomó en cuenta el tamaño de los rectángulos con que se construyeron los tubos. Entonces, este equipo únicamente consideró la medida de la superficie curva del cilindro. Anticipen, ¿piensan que el volumen del cilindro recto depende únicamente de la medida de su superficie curva? El equipo 2 tomó en cuenta únicamente la medida de la altura de los cilindros. Conjeturen, ¿el volumen del cilindro recto dependerá únicamente de esa medida? El equipo 3 consideró la medida del área de una de las bases de cada cilindro y la medida de su altura. Reflexionen, ¿el volumen del cilindro recto dependerá únicamente de esas medidas? Para averiguar de qué medidas depende el volumen de un cilindro recto, pueden considerar lo que saben sobre el volumen de prismas rectos con un polígono regular como base y reflexionar sobre si existe alguna relación entre el volumen de esos prismas y el volumen de los cilindros. A continuación, los guiaré a realizar esto paso a paso. Partan de que conocen que el volumen de un prisma triangular recto se calcula multiplicando la medida del área de su base por la medida de su altura. ¿Cómo pueden calcular el volumen de cualquier prisma recto con un polígono regular como base teniendo en cuenta el volumen de un prisma triangular recto? Consideren un prisma recto con un polígono regular como base e imaginen que lo dividen en prismas triangulares rectos iguales, como se indica en la imagen. Entonces, el volumen del prisma recto será la suma de los volúmenes del número de prismas triangulares rectos que lo conformen. En el caso del prisma que tiene de base un hexágono regular, como el que se muestra en la imagen, está dividido en seis prismas triangulares iguales. Pueden contarlos y enumerarlos en casa. Así, el volumen de este prisma recto en particular puede calcularse como El volumen del prisma hexagonal recto es igual al volumen del prisma triangular 1 más el volumen del prisma triangular 2 más el volumen del prisma triangular 3 más el volumen del prisma triangular 4 más el volumen del prisma triangular 5 más el volumen del prisma triangular 6. Luego, si el volumen de cada prisma triangular se expresa en términos del área de su base y de su altura, se obtiene volumen del prisma hexagonal recto es igual al área de la base del prisma triangular recto número 1 por su altura, más el área de la base del prisma triangular recto número 2 por su altura, más el área de la base del prisma triangular recto número 3 por su altura, más el área de la base del prisma triangular recto número 4 por su altura más el área de la base del prisma triangular recto número 5 por su altura más el área de la base del prisma triangular recto número 6 por su altura. Ahora, consideren que es lo mismo multiplicar primero A por B, A por C, A por D, A por E y luego sumar los productos que sumar primero B, C, D, E y luego multiplicar el resultado por A Observen que en la fórmula obtenida para calcular el volumen del prisma hexagonal primero se multiplica el área de cada base de los prismas triangulares por su altura y luego se suman todos los resultados Esto es equivalente a sumar primero el área de todas las bases de los prismas triangulares y luego multiplicar esta suma por su altura Así se llega a que el volumen del prisma hexagonal recto es igual a realizar la suma del área de la base del prisma triangular número 1 más el área de la base del prisma triangular número 2 más el área de la base del prisma triangular número 3 más el área de la base del prisma triangular número 4 más el área de la base número 5 más el área de la base número 6 y luego multiplicar el resultado por la altura de uno de los prismas triangulares rectos Ahora, observen que la suma de las áreas de las seis bases de los prismas triangulares rectos es igual al valor del área de la base del prisma hexagonal Así, hemos llegado a que el volumen del prisma hexagonal es igual a área de su base por su altura ¿Consideran que lo anterior es válido para cualquier prisma recto con un polígono regular como base en prismas triangulares iguales? Ahora bien, ¿pueden encontrar alguna relación entre el volumen de un prisma recto con un polígono regular como base y el volumen de un cilindro recto? Imaginen que inscriben un prisma recto con un polígono regular como base en un cilindro recto como se muestra en la imagen ¿Qué observan? Consideren todos los elementos que componen este nuevo arreglo Se puede observar el prisma recto, el cilindro, pero también un hueco entre estos dos Si se fijan en la base del arreglo, notarán una diferencia entre el área de la base del prisma recto y el área de la base del cilindro A partir de los elementos que observan, ¿cómo pueden relacionar el volumen del prisma recto con un polígono regular como base y el volumen del cilindro recto? Pueden partir de lo que saben hasta ahora Saben que para obtener el volumen del prisma recto se utiliza la fórmula V es igual a A subíndice B por H En donde V representa el volumen del prisma A subíndice B representa el área de la base del prisma Y H representa la medida de su altura ¿De qué otra manera pueden expresar esa fórmula? ¿Qué es la diferencia entre el área de la base del prisma recto y el área de la base del cilindro? Consideren la fórmula anterior ¿Qué pueden hacer con el volumen del cilindro recto para obtener el volumen del prisma recto? Observen que si al volumen del cilindro le restan el volumen del hueco Se obtiene el volumen del prisma Entonces la letra V de la fórmula para el volumen del prisma Se puede escribir como el volumen del cilindro menos el volumen del hueco Ahora, observen que la altura del cilindro es la misma que la altura del prisma recto Sin embargo, el área de las bases son distintas ¿Qué pueden hacer con el área del círculo que conforma la base del cilindro Para obtener el área del polígono que conforma la base del prisma? Observen que si al área de la base circular del cilindro Se le resta la diferencia entre el área de la base del prisma recto Y el área de la base del cilindro Se obtiene el área de la base del prisma recto Entonces, si se asigna como C al área de la base circular del cilindro Y a la diferencia entre el área de la base del prisma recto Y el área de la base del cilindro La expresión A subíndice B de la fórmula Se puede escribir como C menos Y De acuerdo con lo anterior Una expresión que relaciona el volumen del cilindro recto Y el prisma recto inscrito Se puede escribir como Volumen del cilindro menos volumen del hueco Es igual a la diferencia entre C y Y por H En donde C es el área de la base circular del cilindro Y la diferencia entre el área de la base del prisma recto Y el área de la base del cilindro Y H el valor de la altura del prisma Que es igual que la del cilindro Ahora bien, en esta nueva expresión El volumen del hueco y la diferencia entre el área de la base del prisma recto Y el área de la base del cilindro Pueden variar Porque dependen del número de caras del prisma recto Que se encuentre inscrito en el cilindro Pero en todos los casos El volumen del cilindro Si suponemos que se puede construir un prisma recto Tal que el volumen del hueco y la diferencia entre el área de la base del prisma recto Y el área de la base del cilindro son 0 Es decir, en el caso en que el prisma tenga infinidad de caras Tal que la forma de su base tienda a un círculo Entonces la expresión resultante que se obtiene es Volumen del cilindro igual a C Que es el área de la base circular Por H Que es el valor de la altura del prisma Como el área de un círculo es pi por radio al cuadrado El volumen del cilindro puede expresarse como Volumen del cilindro igual a pi por el radio de la base circular al cuadrado Por la altura Con base en la expresión obtenida Se puede concluir que el volumen del cilindro recto Depende del área de su base y de su altura Como en cualquier prisma recto Si se retoman las respuestas de los estudiantes Parece que el equipo 3 está en lo correcto Porque calculó el área de una de las bases del cilindro Y midió su altura Con base en cálculos usando esas mediciones El equipo afirmó que el cilindro más bajo Ocupa el mayor volumen A continuación Realicen los cálculos para averiguar Si esa afirmación es correcta Regresen al problema inicial De acuerdo con el problema Las láminas con las que fueron construidas los tubos Son del mismo tamaño Y miden 35.6 centímetros de largo Por 20 centímetros de ancho Consideren cómo fueron construidos los tubos Y reflexionen sobre qué medida de la lámina rectangular Corresponde a la circunferencia del cilindro ¿Qué medida de la lámina rectangular Corresponde a la altura del cilindro? Pueden utilizar los cilindros Que ustedes construyeron Para reflexionar sobre las respuestas A las preguntas anteriores Consideren primero El cilindro que se construyó Uniendo los lados más largos del rectángulo En casa Pueden percatarse de que El lado más largo de la hoja Corresponde a la altura del cilindro Luego Dirijan la mirada A una de las bases del cilindro Al despegar Los lados que se unieron Vean que la longitud de la circunferencia de la base Corresponde a la longitud del ancho de la hoja Entonces La longitud de la circunferencia mide 20 centímetros Y la altura mide 35.6 centímetros Se tiene entonces La medida de la circunferencia Y la medida de la altura Pero La fórmula del volumen del cilindro Que se obtuvo anteriormente Involucra El valor del radio De la base Del cilindro recto ¿Cómo se puede obtener La medida de ese radio A partir de conocer La medida de la circunferencia? Una fórmula Que relaciona La medida de una circunferencia Con la medida de su radio Es Medida de la circunferencia Igual a dos veces El valor de pi Por el valor del radio De aquí Se obtiene Que el valor del radio Es igual A la medida de la circunferencia Entre dos pi Al sustituir los valores Se obtiene Que el valor del radio Es aproximadamente igual A 20 centímetros Entre 2 por 3.14 Si se multiplica 2 por 3.14 Se obtiene 6.28 Así Se obtiene Que el valor del radio Es igual A 20 centímetros Entre 6.28 Al realizar la operación Se obtiene Que el valor del radio Es aproximadamente Igual A 3.2 centímetros Con esto Ya se conoce El valor aproximado Del radio de la circunferencia De la base del cilindro Que es De 3.2 centímetros También Se sabe Que el valor De la altura Del cilindro Es 35.6 centímetros Al sustituir Estos valores En la fórmula Tenemos Volumen del cilindro Igual Al área De la base circular Por la altura Entonces El volumen Del cilindro Es aproximadamente Igual A 3.14 Por 3.2 centímetros Al cuadrado Por 35.6 centímetros Al elevar 3.2 centímetros Al cuadrado Se obtiene 10.24 centímetros cuadrados Por tanto El volumen Del cilindro Es aproximadamente Igual A 3.14 Por 10.24 centímetros Cuadrados Por 35.6 centímetros Al multiplicar 3.14 Por 10.24 centímetros cuadrados Se obtiene Aproximadamente 32.15 centímetros cuadrados Al multiplicar 32.15 centímetros cuadrados Por 35.6 centímetros cuadrados Se obtiene 1.144.54 centímetros cúbicos Aproximadamente De acuerdo con esto El volumen del cilindro más alto Es de aproximadamente 1.144.54 centímetros cúbicos Consideren ahora El cilindro que se construyó Uniendo los lados más cortos Del rectángulo Para este cilindro La longitud de la circunferencia Mide 35.6 centímetros Y la altura mide 20 centímetros Para calcular El radio de la base Se puede considerar Que es igual a La longitud de la circunferencia Entre 2 pi Como vimos En el caso Del cilindro anterior Al sustituir los valores Se obtiene Que el valor del radio Es igual a 35.6 centímetros Entre 2 Por 3.14 Si se multiplica 2 por 3.14 Se obtiene 6.28 Así Se obtiene Que el radio Es igual A 35.6 centímetros Entre 6.28 Al realizar la operación Resulta que el radio Es aproximadamente Igual A 5.7 centímetros Con esto Ya se conoce El valor aproximado Del radio De la circunferencia De la base Del cilindro También Se sabe Que La altura Del cilindro Es 20 centímetros Al sustituir Estos valores En la fórmula Volumen Del cilindro Igual A pi Por el radio De la base Al cuadrado Por la altura Se obtiene Que el volumen Del cilindro Es aproximadamente Igual A 3.14 Por 5.7 centímetros Al cuadrado Por 20 centímetros Al elevar 5.7 centímetros Al cuadrado Se obtiene 32.49 Centímetros Cuadrados Por tanto El volumen Del cilindro Es aproximadamente Igual A 3.14 Por 32.49 Centímetros Cuadrados Por 20 centímetros Al multiplicar 3.14 Por 32.49 Centímetros Cuadrados Se obtiene Aproximadamente 102 Centímetros Cuadrados Al multiplicar 102 centímetros Cuadrados Por 20 centímetros Se obtiene 2.040 Centímetros Cúbicos Por Tanto El volumen Del cilindro Más Bajo Es de 2.040 Centímetros Cúbicos Aproximadamente Comparando Este volumen Con El volumen Del cilindro Más Alto Que fue De 1.144 4.54 Centímetros Cúbicos Se concluye Que Efectivamente El cilindro Más Bajo Es El de Mayor Volumen Y Por Tanto El que Ocupa Mayor Espacio Con Esto Se Responde El problema Inicial Y Se Concluye La Sesión En Esta Sesión Se Obtuvo Que El volumen De Un Cilindro Recto Es Igual A Pi Por El radio De La Base Al Cuadrado Por La Altura Y Se Utilizó Esta Fórmula Para Calcular El volumen De Diversos Cilindros Nos Vemos En La Próxima Sesión De Aprende En Casa Hasta Entonces Si Si Tienes Dudas O Necesitas Ayuda Llama Al Centro De Apoyo Pedagógico A Distancia El Número De Teléfono Para Secundaria Es El 5536 0171 23 Si Requieres Consultar Los Libros De Texto En Versión Digital Recuerda Que Los Puedes Encontrar En La Página Con Alitec Punto C Punto Go Punto MX Y Recuerda Que También Cuentas Con El Sitio Aprende En Casa Punto C Punto Go Punto MX En Donde Podrás Ver Nuevamente Los Videos De Los Programas Y Además Encontrarás Actividades Para Fortalecer Tus Aprendizajes También Te Invitamos A Que Consultes La Plataforma Nueva Escuela Mexicana Punto C Punto Go Punto MX Minimil Menimil T Mers